Hola, hola amiguitos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga, somos Nonita y Estefis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. Esperamos que hayan tenido una semana maravillosa. ¡Y arrancamos! Hoy queremos hablarles sobre las historias de algunos niños de la Biblia que fueron usados por Dios para un propósito especial. El primer lugar es para Miriam, la hermana del libertador. No podemos pasar por alto el papel tan importante que desempeñó Miriam en la vida extraordinaria que tuvo Moisés. Por orden del faraón, todo niño hebreo debía morir. Por eso Miriam llevó a su hermanito recién nacido a la orilla del río en una canastilla muy cerca de donde la princesa de Egipto solía bañarse. Y como él era un bebé muy hermoso, ella albergó la esperanza de que la princesa lo salvaría del decreto de su papá. Y así sucedió. Ella lo crió y en el tiempo de Dios fue usado para sacar al pueblo de Israel que era esclavo en Egipto. En segundo lugar tenemos a Samuel. Él fue a una petición que Dios le contestó a Ana. Y ella le cumplió a Dios la promesa de dedicarlo a su servicio. Por eso Samuel creció en el templo y llegó a ser un profeta de Dios. Y vemos en primera de Samuel 3 que Dios lo llamó por su propio nombre. El profeta Jeremías. Él también fue llamado por Dios desde que era muy jovencito. Pero siempre tenía excusas. Y decía, señor es que yo no sé hablar. Ay, es que soy tan joven. Hasta que finalmente respondió al llamado de Dios. Y sus profecías aún siguen vigentes. Esto nos enseña que a nuestro Dios no le podemos decir que no. Josías, el niño rey. ¿Ustedes pueden creer que fue rey de Judá con tan solo ocho años? Fue una gran responsabilidad. Y en su reinado siempre fue fiel a Jehová. Su historia la podemos encontrar en Segunda de Crónicas 34. José, el niño amado por su papá y despreciado por sus hermanos. La afinidad de él con su padre era tan especial que era envidiado por sus hermanos mayores. Un día tuvo un sueño en el que sus hermanos se apostraban ante él. Y eso causó que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Diciéndole a su padre que un animal lo había devorado. Años más tarde llegó a ser el gobernador de Egipto. Y sus hermanos sin saberlo se inclinaron ante él. Por último, el más importante, Jesús, el niño de Belén. La vida de nuestro Señor fue tan sobrenatural que desde niño ya estaba mostrando todo lo que había sido derramado en él. A sus 12 años entró al templo a enseñarles a los maestros. Estaba en los negocios de su padre. También tenía muchas habilidades para trabajar con la madera. El profeta Isaías, 700 años antes de que él naciera, habló de él. Dijo que un niño iba a nacer, el cual sería Emanuel, Dios con nosotros. Hay tanto que aprender de los niños. La Biblia nos enseña mucho sobre esto. Incluso Jesús dijo que el que no fuera como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Y aquí termina el tema de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, Estefis y Nonita. No olviden darle like a este video, suscribirse, comentar y compartir. Dios los bendiga. Adiós. Y no olviden, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.